Bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin los rumores se hacen ciertos y Resident Evil Revelations saldrá para Playstation 3, Xbox 360, Wii U y PC Con lo cual, pues bueno, este juego era originalmente de Nintendo 3DS y es uno de los mejores Resident Evil que hay hasta la fecha Mucha gente lo comparte y lo cree y yo, la verdad, viendo los vídeos que he visto y tal, pues es una buena forma de que podamos ver por fin el juego en esta generación En esta generación de consolas de sobremesa, realmente tiene una pinta excelente, tenéis el primer trailer ya en la descripción por si alguien quiere pasarse a verlo Saldrá el 24 de mayo, tanto en formato digital como en formato físico, costará 49€ sin consolas y en PC 39 Con lo cual, pues bueno, va a ser un precio un poco reducido y realmente es un Resident Evil que si te gustan los Resident Evil este lo tienes que tener Porque realmente, viéndolo y tal, me recuerda mucho a Resident Evil 4 y para mí es uno de los mejores, ¿no? Sin olvidar a los Resident Evil de corte clásico, ¿no? 1, 2 y 3 Nemesis Así que bueno, nada más chavales, confirmado Resident Evil Revelation saldrá para todas las plataformas De consolas de sobremesa y PC y nada, veremos a ver que tal Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao